Pushcar Service, los especialistas para tu auto Presenta Buenas, aquí son los rejitos pa' morena ¿Sí, amigo? ¿Quieres ser el candidato? No, yo no, pero traigo aquí a mi compa Oiga ¿Qué? Pues, ¿por qué no lo había traído antes? Es la clase de perfil que estamos buscando para el partido Gente profesional en esto de la política No improvisado Qué bueno que se animó y lo trajo, ¿eh? Nombre Trinquetes Con madre Y hasta el eslogan tengo Que no te roben la elección Vota por el trinquetes Esto va a ser un exitazo Tocala, trinquetes ¡Mis niños! ¡Mis niños! ¡Ah! ¡Qué mugrero el de Morena y sus registros! ¡El pelado este que mandaron como representante corre el riesgo de que le pase lo que en Ecatepec! ¡Y es que no se vale! ¡Están dando cabida a puro cascajo! ¡Me oigas! ¡Ya están hablando de candidatos del llamado cascajo pristas! Bueno, es que depende también a que le llames tu cascajo Porque aquí Juan Diego Les puede aportar unos videitos bien padres de él bailando medio gay ¡Tolco! Aquí es una suma Sí, y como te digo, ya no es para seleccionar ningún partido político ¡Claro! Y lo mismo va a decir Efraín Oscar Ferjaime Y hasta Javier Que andamos muy poeta Todos tenemos un pasado Nada es para siempre Para siempre Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya me sufrí y lloré ¡Pelotero a la boda! ¡Las mismas se tuvieron chichi! ¡Expan! ¡Jorge del PRD! ¡Oh, lo que quiero de la porquería esa! Y Torre Acompañado de otros distinguidos expanistas ¡Finísimas personas! ¡Todas ellas! ¡Una verdadera capirotada! ¡Un espantoso monstruo electorero que no me crea! ¡Pero Tantello! ¡Que va a acabar tragándose a sí mismo! ¡Cosa que por supuesto! ¡Van a agradecer muchísimo los del Pancracio! ¡Seda hasta la que llegó Lazo Tim! Con ahí bajita la mano Unas ochocientas mil cuatrocientas sesenta y dos ¡Gentes! ¡Y aventándoles mueble a esos que andan ahí de chapulines! A esos que en el dos mil dieciséis les dijimos de que se van, se van Ahora les decimos que ya los mandamos a su casa y allá ¡Allá se van a quedar! ¡Por las mismas! ¡Manú, Gerardo! ¡Qué pa' pronto le dijo a Maki! A ver, hijita, a menos que seas saltónica, yo creo que sí distingues el azul del guinda, ¿verdad? Confío en total congruencia, confío en su absoluta convicción partidaria y que dará un apoyo irrestricto, por supuesto, acción nacional Y ya recuerdo que al menos en lo particular siempre se ha portado la altura Digo, por si la otra está considerando agarrar pa'l monte otra vez Tanto en el dos mil dieciséis como en el dos mil dieciocho Respaldamos sin miramiento alguno Sus aspiraciones para la alcaldía de Reynosa Ah, pues ya veremos pa' dónde es que jala la señora, ¿verdad? Por lo pronto ¡Nos dices que a la gente le vale madre el PRI! ¡Como firmó ya los que van a ser sus candidatos! ¡Otta ya nomás porque no traen varo ni quien los pele, ¿verdad? Ah, pero antes que traigan la pachocha ¡A la mío! ¡A la vau! ¡Más información de Salvadoras de la Patria! ¡Sí, señores! ¡Tero es que como la popó van a volver a una elección! Luego de su destacada derrota en la pasada contienda federal Irá en busca de una de esas sillototas que hay aquí en el Congreso La Salazar, Héctor y la esposa del siempre bien querido Chito ¡Conforma en el superfrente ganador del panel en Problema de Matamoros! Donde, por cierto, hubo este empujones esta semana Y entre los policías y los trabajadores Decían los pelados ¡No empujen que seamos puras mujeres! ¡Y algunos nos acabamos de embarazar en este preciso momento! En información de los deportes ¡Carlos Reynoso dijo que le gusta hablar de frente! Y aceptará cualquier reclamo de lo que suceda con el corre A partir de su llegada para acá Cosa que para pronto modificó Pues en la semana de su debut empató uno y perdió el otro Con el cual quedó fuera de la copa Y aceptar reclamos Pasó allá, tradicional Espérense, pues si yo voy llegando Acabo de llegar ¿Cómo? ¿Yo? ¿Facaso de qué? Bien, los espectáculos ¡Vaya fratulencia en la que se metió el tal Sergio Goyriense Por culpa de su amada mujercita! Mire, ni Judas fue tan traicionero Pues no se puso ahí a transmitir Mientras el otro le decía india a la yaliza Que yo no sé de dónde se agarra Pero ahí tuvo el pobre canal pidiendo disculpas Todas las semanas Gracias a la comunicativa mujer que tiene ¡Claro! ¿Qué dicen? Que si le fuera pobre llegando a la casa Amigos, en Vox Car Service Tenemos siempre las mejores promociones Para el cuidado de tu auto Y en este mes tenemos para ti El cambio de aceite sintético por solo 890 pesos Incluye hasta 5 litros de aceite 10W30 y filtro convencional La promo está vigente hasta el próximo 28 de febrero Así que agenda tu cita y ahorra ¡Buscar Service! ¡Los especialistas para tu auto! Y antes de que a nosotros también nos avienten por allá bien lejos Mejor nos vamos Porque yo conozco a dos o tres políticos Oiga, son más doblameros que el cotorro Y no nos vayan a venir aquí a reclamar Desde diciembre no recibimos Un solo peso del gobierno federal Y no dijo él que entrando iban a llegar las carretillas y carretillas de dinero Amigos, porque ya nos pusieron bombos con ese asunto de las estancias infantiles Vean, mijo Disculpen, señor Solo estamos teniendo que nos escuche Somos distancias infantiles Ya, 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 ya Ya lo dije Pero no se enoje Se le va a arrugar el cutis Tan joven como el JR Con eso lo buscamos en la carretera Ah, qué problema, vean, mijo Eso, y que en los eventos del Gover Te manden allá Hasta la mayoría en la mesa ¡Qué malo es pa' la arruga! ¡Pero ya mejor no hay que andar amarrando navajas! ¡Y ámonos de buenas, hijo el Firulais! ¿Por qué dicen? ¡Es nomás el cuero el que se arruga! ¡Veas, ceñito, que lo prendido lo trae uno por dentro! ¡Qué raro bailo, oiga! ¡Y aquí, donde indica el chiflador! ¡Ay, papá! Oscar Cermis, los especialistas para tu auto ¡Presento!